Bueno, lo que se está llevando a cabo es un operativo de control. Hay una ordenanza municipal que nos indica que está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en todos los que son espacios públicos. Lo que estamos haciendo es educando un poco a la gente para que no ingrese con bebidas alcohólicas, desalentando el consumo, que la familia venga a pasar un día tranquilo, agradable, que no sea disturbios. Es de público conocimiento lo que viene pasando y bueno, estamos tratando de que la gente venga a disfrutar el día. Desde la Secretaría de Prevención Ciudadana se vienen haciendo controles diariamente, como ser alcoholemia, controles vehiculares. Hoy le sumamos a la costa el control no solamente vehicular, sino que también se revisa a aquellas personas que vienen con heladeritas a pasar el día, que no ingresen con alcohol, simplemente para evitar algún inconveniente en el lugar. Igualmente te puedo decir que la mayoría de la gente es consciente, la mayoría viene con bebidas sin alcohol. Fueron varios casos, pero poca cantidad, esperábamos un poco más. No hubo ningún inconveniente, algunos los han guardado en el vehículo y no lo han ingresado, otros han retirado, otros decidieron descartarlo y lo tiraron al tacho de basura, así que no tuvimos inconvenientes con el operativo. Nosotros venimos haciendo en el espacio público una gran tarea desde el municipio, fuimos recuperando parte de la costa, hay un mantenimiento constante desde el área de espacio público, hay programas en donde se vienen a hacer limpiezas del río por el tema del reciclaje, así que el municipio siempre está presente. Esto sigue durante todos los fines de semana del verano, vamos a estar los días feriados y los fines de semana también.